Música Desde el año 2002 empezamos a tener dificultades en el mercado para conseguir mecánicos agrícolas, tenemos que traerlos de Guanacaste y no siempre con éxito porque ellos querían regresarse otra vez a su tierra natal, entonces tenemos que resolver el problema, entonces decidimos hacer una propuesta alina, crear una escuela de mecánica agrícola, en el 2007 se hizo realidad, el 7 de junio del 2007 abrimos el primer programa, ya tenemos 7 programas con 81 mecánicos graduados y tenemos 13 que están en este momento terminando, el módulo número 7, digamos de todos los 81 que se han graduado aproximadamente tenemos un 80% trabajando en la empresa, algunos están aquí en la zona sur, otros están en la zona norte y hay otros que están laburando con otras empresas, o sea el interés nuestro es formar mecánicos para nuestra empresa pero también que le puedan dar servicio a la comunidad, o sea que puedan arreglar la maquinaria agrícola de los agricultores de la zona, la verdad porque en esta zona aquí en el sur cuesta mucho conseguir mecánicos agrícolas. Este proyecto consiste en la formación de los jóvenes, que bien sea de la comunidad o de la empresa Pindeco, porque hay mitad y mitad, para la formación de ellos en mecánica agrícola, al final ellos salen técnicos en mecánica agrícola para el cultivo de la piña, a ellos se les da una formación bastante integral, ellos reciben un curso básico al inicio, donde se les enseña a ellos a usar herramientas, a conocer sobre materiales propios de la mecánica, como para hacer empaques, para hacer roscas, para soldar, porque en ese módulo inicial a ellos incluso se les enseña a soldar con soldadora óxido acetilénica y soldadora eléctrica. El curso total dura 1.565 horas aproximadamente y se compone de varios módulos. Uno motivado porque es lo que todo el tiempo que ha deseado hacer, entonces la empresa le da una gran oportunidad a uno y nos ayudó en meternos aquí, y aquí estamos luchando para sacar el curso adelante. A la fecha que llevamos con el profesor Don Martín, de ahí ya ha habido cambios muy grandes en cuanto a lo personal, lo que hemos aprendido y puesto en práctica en la calle o hablándolo así en nuestros hogares, ha sido una experiencia muy bonita porque ya estamos, lo que hemos visto aquí ya lo estamos poniendo en práctica, entonces de ahí muy motivado con esto realmente. Entra uno y con muchas incertidumbres porque uno no sabe a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Y ya a la hora de que conoce uno la gente, los compañeros, porque gracias a Dios el grupo en el que estamos todos nos llevamos demasiado bien, somos como de un mismo nivel todos, ahí no hay más ni hay menos, y todos nos ayudamos demasiado, el profesor tiene mucho que ver también. Gracias por ver el video.